Bueno, nos encontramos con Rubén Lira aquí en su gimnasio El Mimado, Rubén El Espartaco, Aurelio Gutiérrez. ¿Ya tienen fecha para este año tus peleadores para empezar, Rubén? Sí, pues ya la mayoría de ellos ya tienen fecha. Pelea Montaño, pelea Zorrillo Benítez, pelean... Todos tienen fecha, el peruano Nayeli Verde, Jessica, Jessica va a Canadá, Nayeli Verde pelea en el Salón de la Chiquita el 16 de marzo. Diego, el demoledor, se va a Sudáfrica, hemos estado trabajando en conjunto con su papá, El Espartaco Pérez, Aurelio Gutiérrez. Tengo un gran equipo que, gracias a Dios, se han dado los resultados. El año pasado tuvimos un muy buen año y este año esperamos mejorarlo, poder firmarlo. Oye Rubén, no, más bien, Aurelio, ya sé que llevas la cuenta. ¿Cuántas peleas tuvieron el año pasado? Y si tienes, ¿cuántas ganaron y cuántas perdieron? Tenemos 64 peleas, de las cuales perdimos 4 y ganamos 60, entre decisión y inocáutico. Un gran récord, ¿no? Sí, este, esos fueron los resultados del año pasado. Este año esperamos rematar el año con un campeón del mundo. Tienen un gran trabajo de equipo aquí en el Mimados. Sí, la verdad es que nos hemos conjuntado bien bajo la tutela de Rubén Lira. Su experiencia, la cual nos ha transmitido y nosotros hemos tratado de agarrarla. Aurelio, que ha hecho un excelente trabajo. Ahí se han dado los resultados. Los muchachos que han trabajado bien, se ha trabajado siempre para ganar. Tenemos la mentalidad siempre triunfadora. Y poco a poco, como dice Rubén, ojalá ya este año se den los resultados porque siempre hemos pensado en llegar a lo más alto y queremos tener un campeón del mundo. Y de ahí, obviamente, si viene uno, van a llegar más. Pero primero hay que que sea uno para poder seguir creciendo, ¿no? Bueno, Rubén, sin lugar a dudas, este trabajo de equipo te coloca como un serio aspirante a manager del año. No cualquiera tiene ese récord de peleas con 60 ganadas y 4 pérdidas. Pues eso ya es trabajo de la comisión de boxeo que se fije para este lado, ¿no? Que el trabajo se ha hecho y el año pasado cerramos el año con dos muy importantes victorias de campeonato latino de la OMB, donde se coronó Miguel Montaño y el Chino Veraza. Rematamos el año. También el Chino Veraza después se coronó por el continental del CMB. Allá en el Tepec, ¿no? En el Tepec. Entonces, pues esos fueron algunos triunfos de los sonados del equipo. Aurelio, esta cadena de triunfos tan importante, ¿a qué se le atribuyes? Pues a la dedicación de los muchachos, al querer trabajar, al querer cooperar para sacar el mayor provecho posible de ellos, ¿no? El que quieran y tengan la hambre de llegar a ser campeones del mundo. Entre ellos ya te menciono a Montaño, está Marcos Villasana, Chino Veraza, Ángel Avilés, el Puma. Tenemos gente fuerte, ¿no? Que ha venido empujando mucho este año. Esperamos que se concrete uno u otro, pero estamos seguros de que cualquiera de ellos puede despuntar. Ojalá fueran todos. Para nosotros sería excelentísimo que de los cuatro, dos o tres sería para nosotros bueno, ¿no? Pero con uno vamos adelante y él va a jalar a los demás. Aurelio, aquí dentro del equipo, ¿tu especialidad cuál es? Soy el preparador físico del equipo de Rubén Lira, de todo el equipo de Rubén Lira, de los profesionales y amateurs que vamos sacando de ahí. Es como un semillero. Rubén, ¿funciona aquí en el equipo? Soy entrenador y manager, junto con mi tocayo, los dos metemos la mano, siempre te digo, siempre trabajando en conjunto, agarrando mayor experiencia, siendo mejores. Y esa es mi función, ser entrenador y manager, ¿verdad? Pero soy entrenador de cada uno de ellos. Rubén, como cabeza del equipo, ¿cuáles son las metas para este año? Pues para este año es, primero, también estamos aquí trabajando con Tomoki Kameda. Tomoki Kameda, como muchos sabrán, ustedes sabrán, está trabajando con nosotros desde hace diez años. ¿Siempre? Sí, desde amateur, así que lo tuvimos en la carrera amateur, con cuarenta peleas, perdió una con Rey Vargas, ahora se quiere hacer la revancha por un campeonato del mundo. Y ahorita que Rey Vargas es el campeón del CMV en la división de los supergallos. ¿Esa que perdió con Rey Vargas fue en los guantes de oro? Sí, fue la final de guantes de oro de 2007. Pues los dos ya son campeones mundiales, ¿no? Los dos han sido ya, primero Tomoki y luego... Sería una pelea muy importante, ¿no? Ahora por el que Rey Vargas quisiera darle la oportunidad y sería una gran pelea. Pero sí, aquí está entrenando ahorita con nosotros y se va a estar preparando aquí para sus próximas peleas. ¿Algo que quieras agregar, Rubén? No, pues nada más estoy agradecido con mi equipo y la gente que... los muchachos que siempre están dispuestos. Y el que no esté dispuesto, pues tiene la puerta muy grande para que se vaya, ¿no? La disciplina es la que importa. Te voy a dar un punto de vista personal. Yo creo que tu trabajo te debe hacer el mejor manager del año 2017, para mi gusto. Pues, ahora sí que te digo, ese es el trabajo de la comisión. Pues, yo como te digo, no... A mí me hace el manager del año porque soy el capitán de este gran equipo y es un trabajo de... De equipo. En conjunto de equipo. Sí, claro, o sea, la cabecera es tú. Y bueno, yo pienso que... Nos tocó ser el capitán del barco, ¿no? Yo pienso que nadie debe de ganarte esa posición. Pues, eso esperemos. Ok, gracias Rubén. No, gracias a ti. Espartaco, igualmente gracias. No, gracias a ti. Aurelio, igualmente gracias. Gracias a ti también. Pues ahora sí, que los tres levanten la mano. Somos... somos los campeones. Jajaja. No. Júntate más. Esco... Gracias.